Se fue la de Doriel ahora Miren allí, los menores están coronados Miren allá como están ellos felices Joder mi gente, nos dejaron sin chichigo Ahora sí es que no tenemos ninguno Botó el hilo Y todo gente Esa grandota me ha dado para esa mi loco Ay sí, aquellas dos la están haciendo gente Ahí sí, al bollo, al bollo, al bollo La gilet ahí, ay Dios mío Dios mío, qué sucede Se fue Ahí no todavía No muchachos, tiene miedo Miren esa chiquita blancosa Tiene miedo de suéltale hilo Suéltale hilo, come hilo Ahí sí Ahora hay que vamos a ver el verdadero combate Miren a me gusta Mi queridísima gente, bendiciones Suscríbanse a los que aún no están suscritos Loria, ¿dónde que ya estoy? El camatrón, el camatrón ¿Cómo está ahí serenito? El camatrón por allá Serenito está La única chichigo que quedan en el aire Nos mochan la de nosotros gente Solamente falta que Choti traiga la que va a traer ahora A ver qué sucede Quédate que no nos la mochen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.